Hola, dos decisiones nos pusieron a reflexionar esta semana, ambas con informaciones sobre lesbianas el pasado jueves. Primero, en la mañana, ya lo saben, la nueva ministra de Comercio respondió en la radio a algunas preguntas que le hicieron sobre su relación de pareja con la nueva ministra de Educación y el asunto se volvió noticia, con tremendo tráfico en la web y muchos comentarios, por cierto. Aquí Germán hizo la nota respectiva, pero Leonardo, el editor, prefirió no correr a publicarla y venir a preguntarme qué opinaba si la publicábamos o no. Y justo cuando él llegó, yo terminaba otra discusión sobre el mismo tema porque había surgido de la redacción la idea de que hiciéramos un editorial sobre el tema, aplaudiendo el gesto de que salieran del clóset y mandaran un mensaje positivo a la sociedad. Las dos cosas planteaban un dilema interesante, más que en un periódico que defiende las libertades individuales tanto como lo hace este. Al final, concluimos que, precisamente, el mejor aporte que podíamos hacer a la modernidad de la sociedad era no hacer a la graca con algo tan natural, como que una pareja diga que es una pareja. De manera que ni hubo editorial, aunque entendemos el gran efecto positivo que puede tener para la sociedad haber hablado del tema con naturalidad, porque creo que eso fue lo valioso, más que salir del clóset o algo así, me parece que eso fue lo que hizo la ministra. Y también fuimos el único medio importante de este país que no destacó eso como una gran noticia. No se publicó nada al respecto ese día en los digitales ni al día siguiente en el impreso. Por un día, pues, para ustedes que tanto nos regañan cuando a veces hemos caído en lo mismo, pues perdimos mucho tráfico esta vez, pero fuimos coherentes con nuestro pensamiento. La otra decisión complicada llegó a la hora de definir la portada del impreso del día siguiente, con la fotografía en familia de Verónica, Ana Isabel y sus hijos Ari y Raquel, luego de que la Corte Constitucional les diera la razón en su intención de adoptar legalmente a sus hijos. De inmediato surgió la duda si debíamos tapar los rostros de los menores en esa foto o no, que es la reacción inmediata. Era a todas luces una fotografía voluntaria, la había tomado un reportero gráfico para una nota sobre este caso, de manera que nos tomamos nuestro tiempo, paramos, dijimos no, borremos los rostros, consultamos el Código de Infancia y Adolescencia, y la prohibición allí es muy expresa. En los medios debemos abstenernos de, y pongo comillas, la identificación de menores y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos. De manera que, para responderle arroba a Héctor Mauricio 9, que me preguntaba por qué en la foto de adopción gay y del espectador sale el rostro de las niñas y en el tiempo no, ¿cómo fue la decisión? Pues lo que tendría para decirles es que acá no creemos que estos niños sean ni víctimas ni autores ni testigos de ningún hecho delictivo, son sencillamente miembros de una familia que se ha vuelto famosa. Bueno, pero errores también tuvimos, uno tremendo, pero que en realidad fue bastante involuntario, lo habrán visto con la aclaración destacada que publicamos el pasado jueves. Me llegó aquí una carta del presidente de Sintra y Nagro, José Guillermo Rivera, en la que básicamente decía que lo habíamos dado por muerto y que él, aunque ha sido víctima de violencia ciertamente, por fortuna no ha sido asesinado, imagínense el errorcito. Pues efectivamente, en un informe del último lunes festivo sobre la violencia contra los defensores de derechos humanos aparecía la fotografía de este señor Rivera, pero con otro nombre, el de un sindicalista que había sido asesinado. Por supuesto, ordenamos la inmediata aclaración y en forma destacada, pero al buscar en el origen del error la verdad es que venía de los autores del estudio original, la organización Somos Defensores, que incluyó en su documento la foto de Rivera como si fuera Tomás Rodríguez, el líder asesinado. Ya para terminar, uno que da hasta risa. El pasado fin de semana, Caterine Ibargüen repite triunfo en la Liga Diamante, decía el titular, y en el gancho la colombiana se impuso con un tiempo de 14.52. Vea pues, ahora para nosotros el salto triple se mide en tiempo y no en distancia. Bueno, nada más, nos vemos. Chao. Gracias.